El Servicio Universal de Salud beneficia a nuestra población, aumentando la inversión en salud en todo el país, duplicando ítems para la atención más óptima y accesible y construyendo modernos hospitales para todos los bolivianos. Salud para ti, salud para mí, salud para todos. Ahora sí, estamos listos. Ministerio de Salud, Ministerio de Comunicación.